7. Little Johnston, Ashley, la novia de Jonah, se sorprendió al saber cómo se las arregló para vivir después de mudarse en un adelanto exclusivo. Ashley, la novia de Jonah Johnston, no está exactamente contenta con su situación de vida, incluso después de mudarse de la casa de sus padres. La tensión aumenta entre la pareja de los siete Little Johnstons en una vista previa exclusiva de pop culture. Con del nuevo episodio de TLC del martes cuando Jonah le dice a Ashley que vive con un compañero de cuarto. La pareja ya ha estado luchando por pasar tiempo de calidad junto con el horario de trabajo de Jonah, del que hablan mientras comen en la playa. «He estado muy ocupado con el trabajo, lo cual es bueno, pero no hay tiempo para que suceda o suceda nada más», le dice Jonah a Ashley, quien está de acuerdo. Sin embargo, la personalidad de la realidad señala que el trabajo hizo que se mudara de la casa de sus padres, Trent y Amber Johnston, por lo que está haciendo algo bien. «La progresión de la carrera de Jonah ha sido más dura en su relación», admite Ashley. «Quiero decir, al principio no estaba muy contento con eso, para ser honesto, porque él estaba como, ¿cuándo nos vamos a encontrar ahora?». Ella se preguntó. «Lo hace muy, muy difícil. Sabes, he aprendido, hemos aprendido a hacer que funcione, con el tiempo». Ashley luego le dice a su novio lo feliz que está de que él haya conseguido su propio lugar, pero se sorprende cuando descubre que no está exactamente sola allí. «Por mi cuenta, al 100%, menos el hecho de que Brian vive conmigo», le dice Jonah. Ashley admite ante la cámara que estaba un poco sorprendida al escuchar que Brian también vivía con Jonah porque ella no hubiera esperado la situación de compañero de cuarto. «Personalmente, creo que él cambiará las cosas para nosotros de alguna manera», señaló después del incómodo intercambio. «Gran movimiento, ya sabes, gran paso, nuevo comienzo». Cuando un productor le pregunta a Jonah si cree que la sorpresa de Ashley se debe a su especie de esperanza de que se muden juntos en algún momento, Jonah ignora su preocupación por su relación. «Sí, pero ya sabes, él todavía tenía ese pensamiento en mi mente. Espero que no esperara demasiado de mí con ganas de invitarla y cosas así». «Porque ambos sabemos por lo que estamos pasando». Él dice. «Si no cambiamos nada ahora, no veo que nada se salga de los rieles pronto». «Shh, pero ya sabes, creo queissant». «Sí yo hace que laikel deuring que這 tengo que conseguirle más a lo que megt Treaty Sea». «Sí ay, átú place mí la cerca de los trágrados». «¿Lo que Gracias por ver el video.